Y cuéntame por qué sigo pecando contigo Por qué sigo pecando contigo y tú conmigo Cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor Por qué sigo pecando contigo y tú conmigo Cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar De aquí sigo provocándote reacciones que no entenderé Susurrándote canciones que no cantaré Y sigo aquí andando y tropezando contigo Sigo mojando tu almohada con mi sudor Sigo haciéndote creer en el amor y vivo así Yo vivo soñando con mi sudor Si tú vives conmigo cuéntame por qué no crees en mí Cuando me ves llorar amor